Nos llama hoy el coronel retirado Sergio Francisco Jara Arancibia del Ejército de la República de Chile, preso político en el Complejo Penitenciario Federal 1, Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza. Sergio, ¿estás en línea? Guillermo Viola te habla. Sí, muy buenas tardes. Estoy en línea y cuando usted me diga... Bueno, es un gusto tenerte aquí en esta radio que manejan compatriotas tuyos de Estados Unidos. Te están escuchando en muchos lugares del mundo, principalmente en los países latinoamericanos, como siempre anunciamos al principio. Bueno, y queremos conocer tu situación, cómo caíste aquí en Argentina, por qué estás ahí donde estás. Que nos cuentes un poco, nos pongas en situación, porque los oyentes están interesados, porque lo que más llama la atención es que es un extranjero preso acá en nuestro país por los mismos problemas por los cuales están persiguiendo a tanta gente nuestra. Con todo gusto. Bueno, el objetivo de este testimonio es, a través de mi caso concreto, digamos, que es político judicial, demostrar que no solo en Argentina, sino que también en Chile y en otros países latinoamericanos, se siguen violando fragilantes y sistemáticamente los derechos humanos de ex uniformados y policías. ¿Quiénes? En el contexto de la Guerra Fría, en la década de los 70, cumpliendo órdenes legítimas, tuvimos el honor de combatir y derrotar a terroristas y delincuentes subversivos que pretendían alcanzar el poder total y así transformar a nuestros respectivos países en una dictadura al estilo cubano. Sí. Como tú dijiste, soy el coronel en retiro Sergio Jararací, al Ejército de Chile, y se me acusó, junto a otros cuatro en militares en mi patria, todos inocentes, de un crimen cometido a dos personas. Hubo en esas circunstancias una investigación. Todos fuimos sobrecedidos y los dos participantes directos en las muertes ya señaladas fallecieron ambos hace más de 20 años por diversas circunstancias. Deseo denunciar por este medio las atrocidades judiciales cometidas en Chile por el ministro en visita extraordinario, Jaime Rancidia Pinto, prevaricador de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y lo que es peor, actuó con el consentimiento de dicha corte y de la segunda sala penal de la Corte Suprema. A mí se me condenó por este hecho ocurrido en San Felipe, que es una ciudad cercana ubicada al norte de Santiago. En diciembre de 1973, cuando era un subteniente recién egresado de la Escuela Militar hace ya casi medio siglo, concurrí a todas las instancias judiciales de Chile. Presenté dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional y demandé al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2016 y su resolución aún no está pendiente. Como podemos advertir, agoté todas las instancias en Chile sin resultado alguno, ya que la política en América es condenar y vaguar contra esas indemnizaciones. Así, por ser un perseguido político, a mediados del año 2017 decidí venirme a la Argentina. Viví un año feliz, sin ningún problema en este hermoso y acogedor país, hasta que el 15 de julio de 2018 fui detenido por la Interpol en la vía pública en Mar del Plata. Desde dicha fecha he sido víctima de la más injusta e ilegal persecución judicial en el juzgado federal número uno de Mar del Plata. No se me han respetado la Constitución, las leyes vigentes, ni los tratados internacionales, tanto en Chile como en Argentina. En síntesis, en Chile, el año 2010 se abrió la causa que me afecta 37 años después de ocurridos los hechos. Me pregunto, ¿es justicia esto? Mi respuesta es un rotundo no. La justicia debe ajustarse a las normas legales y ser oportuna. Esto simplemente es una venganza política y un gran negociado. En Chile pagan 500.000 dólares a cada terrorista o subversivo, por cada terrorista o subversivo muerto y juicio terminado. Un verdadero escándalo. En Chile fue procesado mediante el ya derogado sistema inquisitivo, en el que un mismo magistrado investiga, acusa y sentencia, o sea, es juez y parte. Fui juzgado dos veces por el mismo hecho. En 1973 se efectuó un consejo de guerra por mi juez natural y con los códigos vigentes en esa época, en el que fui sobreseído. No se respetó la prescripción de la acción penal que en mi país es a los 15 años desde ocurridos los hechos. Tampoco se cumplió la amnistía de 1978, ley totalmente vigente y que ha sido aplicada. Incluso se le respetó al general Pinochet cuando estuvo detenido en Londres. Todo ello, ya que el ministro Arancidia Pinto, cometiendo el delito de prevaricato, caratuló el hecho como lesa humanidad, a sabiendas que dicha ley entró en vigor recién el año 2009 y expresamente señala que no puede aplicarse retroactivamente. En Matel Plata, el juez federal Santiago Inchauti tampoco consideró las señaladas aberraciones jurídicas. Asimismo, el citado juez, en primera instancia, de acuerdo a lo recomendado por la fiscal federal, doctora Laura Mazzaferri, resolvió mi extradición a Chile, lo que de inmediato fue apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia en la que actualmente me encuentro. Permítase me aclarar los siguientes aspectos. Inicialmente, cuando fui detenido, estuve 39 días preso con delincuentes comunes en el penal de Marcos Paz. Además, dejo constancia que desde agosto de 2018 yo soy solicitante a refugio político en Argentina y en virtud de la ley de refugio 26.165, no puedo ser extraditado a Chile y se me deben aplicar las leyes más benignas y pro homine, lo que no ha ocurrido. Por el contrario, voy a cumplir un año preso. Estoy en el centro penitenciario número 1 Ezeiza, como se dijo, que es de máxima seguridad. Tengo 68 años y sufro una serie de patologías diagnosticadas e informadas por un médico forense. No obstante, tengo mucha fe y esperanza que ahora, habiendo salido de la jurisdicción de Mar del Plata, la Corte Suprema enmiende los errores del juez y de la fiscal y adopte las medidas que corresponden. Asimismo, agradezco y confío en que la Embajada y el Consulado chileno en Buenos Aires intercedan y me apoyan para que esta instancia superior en la Corte Suprema se actúe en derecho y no ideológicamente, como ha ocurrido hasta ahora. Aprovecho esta tribuna para hacer una petición personal y familiar al señor Ministro del Interior de Argentina, don Rogelio Frigerio, y me concede el refugio a los solicitados en el marco de la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado. Los soldados chilenos y argentinos somos personas de bien, que como yo, siendo muy joven, tuvimos que empuñar las armas que el Estado nos confió para luchar por una patria libre y soberana. Eso es lo que te quería decir y quedo atento a cualquier pregunta que me quieran hacer. Sí, Sergio, ¿cómo estás? Ana Barreiro te habla. Muchísimas gracias por habernos llamado y habernos anoticiado de todo esto que te ha ocurrido. Es redundante decir que es lo que ocurre normalmente también, ¿no es cierto?, acá en Argentina con todos nuestros presos. Y, bueno, no te puedo decir bienvenido, pero bueno, por lo menos sos bien recibido por todos nosotros. Y lo que yo te quería preguntar va más que por el lado legal, por el lado sentimental, porque ¿qué familia tenés?, ¿cómo se compone tu familia y cómo hacen ellos si viajan o qué pasa con esa situación familiar? Porque como nosotros decimos, el castigo a los militares es transitivo a las familias. Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque sin duda es lo que más aprecio. Yo soy casado hace 44 años. Tenemos tres hijos, dos nietos. Mi mujer me acompaña aquí en Argentina y ha sufrido mucho, sin duda. Mis hijos cada vez que pueden, cada vez que salen de vacaciones, vienen a acompañar a su mamá y a verme al penal. Encuentro insólito. Esto que llevo un año preso, cuando yo estoy amparado por una ley que es la ley de refugio, digamos. Pero así son las injusticias. Así es como en América se actúa. No solo en Argentina, también en Chile y en otros países, como dije. Fíjate que hay el caso de un terrorista que vive aquí en Argentina libremente hace muchos años, que es Zapablaza, que fue el asesino confeso del senador Guzmán en plena democracia, digamos. Y él vive libre y yo estoy encerrado hace un año, digamos. Son las cosas más increíbles. Pero esa es mi familia. He recibido el apoyo, el cariño de ellos. No solo de ellos, sino también de mis compañeros, mis camaradas de promoción, mis amigos, mis familiares en general. Y he recibido visitas de ellos cada vez que han podido, veo. Ahora vos, otra pregunta que me intriga. Vos acá, por ejemplo, ves a los jueces chilenos, vienen a indagarte. ¿Cómo es el sistema? No sé cómo es el sistema. Vos ves jueces acá que representan a los jueces. No sé, es una cosa muy rara lo que te pasa. Efectivamente. Yo quiero remarcar, digamos, que está todo coordinado en América Latina y las directivas salen desde Cuba. Fíjate que la fiscal de Mar del Plata manejó, está todo en el expediente vía e-mail y coordinó totalmente a la Corte Suprema de Chile. Coordinó al Embajada, perdón, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a la Embajada de Chile en Buenos Aires y a los tribunales, a la Corte Suprema de la Nación de Argentina y con el tema de mi pedido legal de extradición, mi pedido formal de extradición. Entonces, están enquistados la gente de izquierda en todo el aparataje judicial y administrativo y se coordinan para que actúen con la balanza totalmente cargada hacia la izquierda. Ahora, Sergio, una cuestión. Vos dijiste, para recordarle a la audiencia, fuiste detenido en Mar del Plata y de ahí te trajeron acá a Talcahuano, a los tribunales de Talcahuano y de ahí fuiste a Marcos Paz. ¿Cuánto hace que pasó eso? Hace casi un año exactamente el 15 de julio me tomaron detenido en la vía pública en Mar del Plata y estuve una noche en la U-28 que es lo peor que he pasado. Es un penal atroz, digamos. Yo soy un coronel del ejército. No tengo inmunidad diplomática pero sí tengo reciprocidad diplomática. Es decir, si ni Dios lo quiera, un coronel argentino que cae preso por lesa humanidad en Chile va a ir a un penal de derechos humanos y no va a ir a un penal como Marcos Paz o como la U-28 donde a mí me tuvieron 39 días. Claro, con presos comunes. Sí. Con presos comunes, con delincuentes comunes. Y allá... Yo le voy a la suerte que me trataron bien y me respetaban mucho. Allá llegaron a haber 200 presos, más o menos 240 presos acusados de estos temas de lesa humanidad como le llaman. Pero estaban en un pabellón especial. Pero vos directamente caíste donde no había nadie más de la gente nuestra y te mezclaron con presos comunes. No, pero al principio, aclaremos que al principio a todos les pasa lo mismo acá en Argentina. Y este también, a todos los ponen en cárcel común. Es más... No, 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 me refiero a mezclado con presos comunes. Sí, sí, sí. Lo tiraron de un marco y no tenían todas las partes. Por eso te digo, pero eso es una práctica muy común para todo este tipo de situación de preso político, ¿no? Y Sergio... Pero, perdón, yo le quería aclarar si lo siguiente. Sí. El juez Santiago en Chauta, el juez de primera instancia, dispuso por escrito que yo tenía que irme a un penal de lesa humanidad. Exacto. Y el Servicio Penitenciario Federal, que tengo una querella presentada contra ello, me llevaron a Marcos Paz cuando... Sí. ...presos comunes cuando ya no habían presos de lesa humanidad en Marcos Paz. Sí. Lo lamento, entiendo que había un solo prisionero de lesa humanidad. Sí, sí. Por una razón muy especial, pero yo nunca lo vi, digamos. Sí, sí. Yo estuve con presos comunes en Marcos Paz. Sí, estaba Milania y al principio después lo llevaron a... a... Campo de Mayo. Bueno, escúchame, nos queda un minuto, te quiero hacer una última pregunta relacionada con tu familia. ¿Por qué no le contás a tu audiencia? ¿Vos tenés un hijo que es oficial en la actividad, ¿no?, del ejército chileno? Sí, tengo un hijo mayor, teniente coronel del ejército. Gracias a Dios no ha tenido ningún problema en su institución. Es un brillante oficial. ¿Y qué ha podido conmigo? Hoy día, hoy día, desfiló a cargo de todas las tropas en Valparaíso, que se celebra el combate general de Quique y cada vez que él ha salido de vacaciones me ha venido a ver. Pero yo no lo mezclo en mi situación judicial, digamos, porque yo respeto su carrera. No, desde ya, desde ya. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo este contacto, muy valioso, muy importante, todo lo que le has contado a la audiencia. Saben, como siempre le decimos a todos que los micrófonos están a disposición de todos los presos políticos y vos estás hablando ahora en una radio que manejan colegas tuyos. Así que, realmente es un honor tenerte al aire pese a la situación por la que estás atravesando. Yo quería agradecerle antes de despedirme, agradecerle a ustedes pero también muy especialmente a mis camaradas chilenas y a mis camaradas argentinas que me apoyan aquí en el penal y hacerle llegar un gran abrazo. Bueno, gracias, Sergio. Un fuerte abrazo y saludos a la familia cuando la pueda ver. Muchos saludos y hasta pronto. Muchas gracias, un gusto. Chao. Bueno, fue el coronel retirado Sergio Francisco Jara Arancibia del Ejército de la República de Chile preso político en el penal de E6.